¡Túo! Las auténticas santiagueras de Huachocolpa, las hermanas Palomino, Maruja y Meri. ¡Con cariño para San Marcos de Roca, Chalcabamba, Chalcabamba y nos vamos a Churcabamba! ¡Suscríbete al canal! ¡Y mamá, también vamos a Churcabamba y vida mía! ¡Mira que te has de acabar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!